¡Hola a todo el mundo! Soy Elias360 y hoy estamos en este nuevo vídeo y esta vez probando la calidad de mi nueva cámara Full HD 1080. La tenéis en el canal, tenéis un unboxing si queréis saber más detalles sobre la nueva cámara. Y bueno, os estaréis preguntando qué hace este subnormal de mierda con los cascos si tiene nueva cámara. A ver, os voy a explicar. De imagen, de lo que viene siendo imagen, lo que me estáis viendo a mí, se ve bien, ¿vale? Se ve perfecto. Ahora mismo incluso le podría subir la calidad, está en 720, lo puedo subir a 1080, pero como digo, de calidad, perfecta. ¿Qué pasa con el audio? A ver, el audio os explico. El micrófono que lleva incorporado la cámara lo lleva... A ver, ¿cómo os lo digo? Esto es la pantalla, ¿vale? Esto es la cámara, esto es la pantalla. Pues bueno, cuando cierras así, el micrófono está por aquí. Es decir, está pensado para grabar en primera persona. Cuando tú llevas la cámara y vas grabando cualquier cosa. Entonces, para el viaje y tal no habría problema, porque yo pienso grabar así y entonces el audio se va a grabar perfecto. ¿Pero qué pasa cuando te están grabando a ti, por así decirlo? Se escucha, se escucha decente, pero bueno. Bueno, la calidad que me dan estos cascos es superior a la que me podría dar la cámara en esta situación y entonces he decidido hacer eso. Ya que os doy buena calidad de imagen, también daros buena calidad de sonido que, bueno, pues la mayoría que estéis en mi canal por mi cara bonita no me queréis, ¿no? Más bien por la voz. Y básicamente es eso. Espero que lo entendáis. Entonces, si lo preferís, ¿qué opción tenemos? Pues bueno, que me ponga los cascos aquí, porque sé que mucha gente no le gusta que los lleve en la cabeza. Que por cierto, mira qué rapada me he pegado, ya lo visteis algunos. Pero bueno, como digo, esto es más que nada por manía ya. Por, bueno, siempre los llevo en la cabeza, más o menos sé dónde situar el micrófono. Y nada, es por eso, ¿vale? Es la única explicación que puedo daros. Y básicamente es eso. De imagen ya la tenemos. Sonido, de momento tenemos que tirar con los cascos. Los tengo que llevar puestos porque si no, no se puede. Y por cierto, os estaréis preguntando, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es este vibrador portátil? Pues no, esta vez no es un vibrador portátil. Esta vez es lo que vendría siendo el mando a distancia, por así decirlo, de la cámara. Por ejemplo, pues puedo hacer zoom, así, pa'lante, eh, pa' atrás, wow, pa'lante, wow, pa' atrás. Y bueno, pues básicamente aquí están absolutamente todos los controles, algo que está bastante bien, ¿no? Porque yo me siento y le doy y luego, pues bueno, le doy a parar. Y nada, pues básicamente esta es una pequeña prueba para que me digáis qué tal la calidad de vídeo, para ver si queréis que lo suba a 1080. A ver, os explico por qué lo tengo en 720. Como voy a grabar mucho en el viaje, pues bueno, evidentemente, por lógica, si grabas en 720, puedes grabar más que si grabas con 1080. Entonces yo podré grabar aproximadamente unas 3 horas con la nueva tarjeta que me llegó ayer. Que por cierto, menos mal que me llega, porque si no me llega a llegar, no puedo grabar, ¿vale? He pedido, eh, tengo una tarjeta de 16 gigas, ¿vale? Y como digo, la había pedido y sin eso no podría haber grabado porque las cámaras siempre llevan una capacidad de 40, 50, 60 megas para hacer una prueba de un minuto más o menos. Así que nada, eh, como digo, está en 720, incluso podría subirlo un poco más a 1080, a Full HD, más no se puede, con este tipo de cámaras al menos. Pero, como digo, con 720 podré grabar más tiempo. Y básicamente es eso, comentarme en los comentarios a ver qué os parece la calidad, qué os parece que lleven los cascos. De momento, como digo, es inevitable, no se puede hacer otra cosa. Comentarme también si queréis que grabe algo en concreto en la Final Cup. Y, bueno, pues básicamente es eso, ¿vale? Decidme eso, like y favoritos, ya sabéis, como siempre. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima.